Y bueno, ahora sí estamos listos para hablar de una mentalidad emprendedora, cómo empezar a dar ese primer paso con la mentalidad correcta y de eso vamos a hablar el día de hoy con nuestro gran amigo de la casa, Iván Rodríguez. Bienvenido, Iván. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Fer, Linet, un abrazo hasta allá al estudio y obviamente a todo el equipo de producción, camarógrafos, felicidades al director de cámaras y pues contento ya de estar aquí en este espacio. Gracias, gracias, Iván. Oye, queremos hablar de este tema de la mentalidad emprendedora. No todos tenemos esta mentalidad, pero definitivamente todos queremos emprender algo en algún momento de nuestra vida. Así que, ¿qué tenemos que desarrollar para tener esta mentalidad de emprendimiento? Así es, Linet. Pues mira, hoy en día en estos tiempos, como lo comento en un... Como lo he comentado en algunas cápsulas y videos, antes emprender era un lujo, era algo que podías tomar la decisión, era viable quizás para muchas personas, para muchas otras no, pero hoy en día emprender ya no es un lujo, ya es una necesidad. O sea, ya prácticamente todo el mundo, a pesar de mucha gente que aún conserva trabajo o que aún conserva sus negocios o que aún conservan sus fuentes de ingreso, pues la verdad es que ha quedado demostrado que no podemos depender de una sola fuente de ingresos o que no podemos depender solamente de un trabajo. Y eso es a lo que me lleva a enfatizar todavía más en este tema. Y ese es el primer punto que quiero tocar. Entender la importancia de la diversificación de ingresos y no depender solamente de una sola fuente de ingresos. De hecho, si tú te pones a analizar y a estudiar, Linet, a la gente más exitosa financieramente o económicamente hablando, pues tienen múltiples ingresos y múltiples fuentes de entrada a través de las cuales ellos pueden disfrutar de cierto estilo de vida económicamente hablando sin depender o necesariamente sin preocuparse o estresarse demasiado si alguna de esas fuentes de repente baja o de repente cae o de repente quiebra. Porque siempre va a afectar, pero nunca va a ser al mismo grado si solamente tienes una o dos fuentes de ingresos. Entonces, si tú tienes un empleo, tienes un negocio ya operando o ya tienes uno o un par de proyectos, pues la idea es que busques consolidar por lo menos uno que sea tu fuente de ingresos principal, pero ya de ahí tienes que diversificar, evidentemente, ¿no? Y para eso hay muchas alternativas. Excelente. Oye, Iván, y a ver, cuéntanos. Ahorita estás hablando de alternativas, ¿no? ¿Cómo podemos empezar a emprender o cómo sabemos por dónde, qué camino tomar, saber en qué somos buenos o cómo le podemos hacer? Sí. Claro, pero mira, hemos compartido ya en otras cápsulas de Cambiando el Chip un poquito acerca de opciones de emprendimiento, tanto mayormente digitales, porque eso es obviamente lo que es más rentable hoy en día. Pero sí, yo, respondiendo a tu pregunta, yo siempre recomiendo que el emprendimiento sea basado por lo menos en dos o en tres aspectos. Algo que te guste, algo para lo que seas bueno o algo para lo que te apasione, ¿no? O sea, evidentemente vamos a disfrutar mucho más el emprender en algo a lo cual ya tenemos cierta noción, somos buenos para esto y obviamente la idea es digitalizarlo. Y hay muchas formas de hacerlo, ¿no? A través de plataformas e-commerce, a través del marketing de afiliados, a través de las ventas digitales, a través de la promoción y difusión de publicidad pagada, a través de canales como de plataformas de videos que puedes monetizar. O sea, hay muchas formas. Ahorita no voy a entrar demasiado en profundidad de eso porque voy a hablar más del tema mentalidad que el tema técnico, pero esos son como que unos consejos, Fer, que puedo dar para poder emprender, ¿no? Con algo que te apasione, algo que te guste. Otro concepto que quiero tocar es que no nos debemos de casar, por ponerle un término, no nos debemos de casar con un trabajo, con una empresa o con un proyecto. Y esto lo digo porque conozco muchos emprendedores y he visto a lo largo de muchos años que mucha gente espera, pasan muchos años y espera que les dé resultado un trabajo, un empleo, un negocio, una profesión, un proyecto que emprendieron. Y que sí es cierto que muchos negocios y proyectos tardan muchos años en madurar y muchos años en crecer. Tenemos el ejemplo de marcas importantísimas que, bueno, no voy a mencionar, pero hay muchas marcas que tuvieron que pasar 10, 15, 20 años desde el proceso que se crean hasta el proceso de despegar y darse a conocer. Pero lo que voy es que si tú estás viendo que un proyecto no está cumpliendo con ciertos lineamientos, con ciertos estándares, con cierta visión que se tenía que cumplir en cierto plazo o tú mismo estás viendo que no hay un funcionamiento correcto y adecuado, abre tu mente y expande tu mente a nuevas oportunidades, a nuevas alternativas, a nuevas empresas y a nuevos proyectos. En pocas palabras, no te cases con empresas, con proyectos o con emprendimientos que tengas. Cásate con tus sueños, cásate con tus metas, cásate con lo que tú quieres alcanzar y lograr y busca siempre las alternativas que te lleven a ello, así tengas que renunciar o sacrificar a tu proyecto actual, a tu trabajo actual, a tu emprendimiento actual. Exactamente. Si ves que hay nuevas oportunidades más y hables y vías de llegada más rápido a un lugar al que tú quieres llegar, lo más importante, por encima de cualquier sueño, perdón, por encima de cualquier empresa, proyecto o nombre que sea, están tus metas, están tus sueños y está tu familia, están los sueños de tu familia. Entonces, métele apertura de mente y desarrolla nuevos proyectos. Y ya, bueno, pues por último, obviamente, invitar a las personas a que se capaciten y se preparen mucho mentalmente. O sea, escuchen audios, lean libros, busquen mentores, busquen guías, busquen asesoría profesional. No improvisen tanto. Es importante tener un equilibrio entre información y análisis, pero sobre todo acción, porque mucho análisis provoca parálisis. Entonces, a veces nos la pasamos analizando y analizando y analizando el negocio perfecto, el emprendimiento perfecto. Exactamente. Nunca ponemos acción y siempre nos quedamos igual. Así es. Y definitivamente eso va generando también un miedo, que era uno de los puntos también que vimos en algunas de las imágenes mientras tú estabas platicando. Es el miedo, ¿no?, que nos paraliza a dar ese primer paso, a expandir nuestra mente y a asesorarnos con la persona adecuada. Así que me imagino que de eso tú también hablarás en tus redes sociales, donde también impartes muchísimos cursos, talleres y das exactamente pláticas para la gente. Así que, ¿dónde podemos encontrar esas redes, Iván? Sí, Lineth, pues en Facebook me encuentran como Iván R. Oficial y en Instagram como Iván R. D. Z. Punto Oficial. De hecho, acabamos de lanzar nuevas fechas para cursos personalizados online, de hablar en público, de comunicación, cómo hablar frente a cámaras, en videoconferencias. Y creo que es un material muy importante que ahorita mucha gente necesita. Entonces, ahí está apareciendo mi Instagram en su pantalla para que con todo gusto nos sigan y podamos platicar acerca de estos cursos y capacitaciones para siempre poder crecer en todos los aspectos. Totalmente. A mí, fíjate que algo, si algo, de veras que admiro de ti es esta capacidad que tienes para poder hilar bien tus ideas, sacar palabras nuevas y esta, como toda esta parte de la oratoria, tú sabes que siempre lo has mirado muchísimo. Muchísimas gracias, Iván. Sí, muchas gracias, Iván. De verdad, los tips muy buenos y eso que dices es muy cierto, ¿no? Siempre hay que ir por nuestros sueños porque creo que es muchísimo más fácil y el trabajo no es trabajo. Entonces, creo que esa es una muy buena opción o tip para poder emprender. Gracias, amigos. Un abrazo para las dos. Te mandamos un fuerte saludo desde aquí, desde el estudio. Ojalá que pronto ya puedas venir para acá con nosotros para que podamos seguir platicando en persona de muchos temas. Ojalá. Saludos para todos. Saludos, Iván. Cuídate muchísimo. Y qué interesante. Oye, ¿qué tal? Sí, está muy interesante y de verdad es que eso sí es muy cierto. Siempre cuando tú tienes una meta como muy trazada, un sueño, hay que ir por él. Y entre más específico lo tengas, más detallado lo tengas y trabajado incluso, siempre las cosas salen muchísimo mejor. Totalmente. Así que aprovechemos este año, el año del buey de metal, el año del toro, el año de la prosperidad para empezar a emprender nuestros negocios. Y eso sí les digo, ya se ha anunciado, te digo, ¿no? En las revistas más importantes cómo hemos tenido que emigrar desde lo tradicional a cosas innovadoras que también son muy beneficiosas para todos. Y las redes sociales, ¿no? También que ahorita están como, como todo el mundo está en casa, todo el mundo está comprando desde casa, sí, redes sociales, internet y todo ese rollo. Entonces creo que es una buena plataforma para ahorita tener, pues, alguna opción, ¿no? Sí, claro, alguna opción en cuanto a venta y todo eso. Pero bueno.